Buenas tardes hermanos, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, pues efectivamente retumban las blasfemias contra el Espíritu Santo las ofensas y las mentiras contra la Virgen María Santísima es lo que más impera en este sínodo de la sinodalidad pues está fluyendo la información y lo que nos llega hasta México, hasta nosotros es que todo lo que dicen, todas sus iniciativas, las conferencias, las pláticas es en base al Espíritu Santo, hermanos este es el pecado imperdonable estar blasfemando contra él, pero que exactamente es lo que están blasfemando pues diciendo que él es el que quiere una casa común de todas las religiones en los que todos sean hermanos, aunque no crean en nuestro Señor Jesucristo esto es una de las blasfemias contra el Espíritu Santo otra es que todos se salvarán sin importar si no crean en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo esto hermanos son mentiras atroces que llevan a la perdición a millones de almas otra de las mentiras que están diciendo en este sínodo de la sinodalidad mentiras contra el Espíritu Santo es que él quiere que haya pecados ecológicos y que además se bendigan a parejas del orgullo esto hermanos es una blasfemia también contra el Espíritu Santo ¿por qué? porque si bien ya se está dando en Alemania y en muchos lugares de Estados Unidos y Canadá las bendiciones a las parejas del orgullo, ahora plasmarlo y decir que todos son incluidos como el Cardenal Ulrich que lo acaba de decir también en el sínodo y muchos otros obispos que lo están llevando a cabo y diciendo en este sínodo que el Espíritu Santo quiere que todos sean incluidos esto hermanos son otras blasfemias y no es poca cosa, es gravísimo, es terrible que estén blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo es Dios mismo hermanos es la tercera persona de la Santísima Trinidad es ofender a Dios mismo a la Santísima Trinidad al cielo mismo es algo gravísimo y por eso están ocurriendo todo tipo de desastres como el terremoto que acabo de cubrir también con dos mil muertes también allá en Oriente Medio donde está una guerra cruenta y muy, muy feroz en la que ya se suman nuevos frentes el presidente Joe Biden les quiero informar ya acaba de ordenar su primer bombardeo contra Siria entonces la cosa hermanos está muy, muy delicada estamos en contacto hermanos hasta un nuevo video Ave María Purísima sin pecado concebido Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video Gracias.